¿Para qué nos caemos? Para volver a levantarnos. ¡No! Para caernos de nuevo y que la gente se descojopolle. Vuelve el programa en el que hace 36 años, cientos de personas se dejaron los dientes y la dignidad. ¡Valiente mierda! ¿Qué recuerdos de infancia desayunando zamburguesas? El sabor de la hostia buena de toda la vida, sin arneses ni cromas. Eso no te lo hace chap GPT. ¿Es que a quién no le apetece un plan de matita y hostias? La prueba de siempre. Con lo mejor de Japón. Y lo peor de España. Eva Soriano. Jorge Ponce. Y Dani Rovira. ¡Aquí estamos, Costilla y Bravo! Los locutores clásicos. Y Mr. Yager. ¡Aporta que sí! Y los temazos de Venga Monjas. Con tanta gente va a haber hostias hasta para hablar. Si han vuelto Operación Triunfo y la riñonera, tenía que volver. Es increíble que la gente que hace El Señor de los Anillos también haga esto, ¿eh? Tiene lo gordo y lo fino. ¡Totalmente! ¡Totalmente!